Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia a esta cuarta edición de los premios Competitividad Digital organizados por la revista Castilla y León Económica con el patrocinio de Bankia sin cuyo apoyo no hubieran podido celebrarse. Así que yo quiero darles las gracias públicamente. Bien, para los que no me conozcáis, mi nombre es Luisa, alcalde y soy socia fundadora de la revista Castilla y León Económica. Y para los amigos tuiteros que estáis en la sala, os aviso que el hashtag del evento es Almohadilla, Premios Digitales CYL19. Yo creo que debe de estar por ahí escrito, pero es Almohadilla, Premios Digitales CYL19. El pasado año, en este mismo foro, yo destacaba el auge de las redes sociales y el filón que supone para las empresas la huella digital que dejamos en forma de datos, que se ha venido a denominar el oro del siglo XXI. Y es que el Big Data se ha convertido en la herramienta perfecta para ganar agilidad y para gestionar las incertidumbres. La verdad es que es una ventaja competitiva para las empresas. Los datos bien utilizados nos acercan al sentir de nuestros clientes. El análisis de estos datos está modificando incluso la estrategia de contenidos para crear marcas con significado. El storytelling de alto contenido emocional y la co-creación con nuestra comunidad para crear valor a la marca ya dan paso al story doing. Esta cultura social, donde impera lo visual, con nuevas narrativas íntimas y personalizadas y novidosos canales, marca las relaciones de las marcas con sus públicos, porque no debemos olvidar la parte humana de nuestras actuaciones, aunque el instrumento siga siendo la tecnología. Y ese ha sido precisamente el contexto en el que se han movido y en el que han destacado estas empresas que se han presentado a los cuartos premios competitividad digital, que reconocen las mejores iniciativas de nuestra comunidad autónoma en este ámbito. La trayectoria de estos galardones no ha podido ser más exitosa al presentarse 260 candidaturas en las cuatro ediciones que tienen estos premios. Entre las empresas se han presentado desde las grandes compañías, incluso multinacionales, hasta pymes y de los más diversos sectores. Pero también ha habido camida para las instituciones y para otros colectivos que representan a la sociedad civil. Tengo que reconocer que la elección ha sido complicada y para ello se conformó un jurado de enorme prestigio al que no le fue fácil decidir por la calidad de las candidaturas que se presentaron. Por favor, veamos imágenes de ese jurado. El jurado de los cuartos premios competitividad digital, convocados por Castilla y León Económica y patrocinados por Bankia, está compuesto por María Victoria Seco Fernández, directora general de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, Agustín Lorenzo, presidente de Aetical, Tomás Castro, presidente del Clúster de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas y presidente de Proconsi, José Ángel Torres López, director de zona de Valladolid, Burgos y Soria de Bankia, Luis Sánchez, director del Centro de Empresas de Bankia en Valladolid, Valencia y Salamanca, Víctor García, director general del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León, Francisco Iglesias, presidente del Fórum de Empresas Familiar de Castilla y León, Luis Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. A continuación tiene la palabra José Ángel Torres, director de zona de Valladolid, Burgos y Soria de Bankia. José Ángel, por favor. Autoridades, candidatos a estos cuartos premios de competitividad digital de Castilla y León Económica, señores y señoras, muy buenas noches a todos. En nombre de Bankia les traslado que es para nosotros un privilegio poder dirigirme a todos ustedes y quiero en primer lugar agradecérselo a Castilla y León Económica, la oportunidad que nos da de poder compartir este espacio con las mejores, con algunas de las mejores y más comprometidas empresas en materia de competitividad digital. Recientemente, nuestro presidente José Ignacio Goyi-Gonzarrí, y en referencia a la innovación y transformación digital en la banca, aludía a que las entidades vencedoras de los retos del futuro serán aquellas que den una respuesta de alta calidad en las relaciones virtuales con sus clientes, impulsando una ética digital que proteja la privacidad de los datos. Al mismo tiempo, tienen que ser capaces de acomodar su red de distribución tradicional a que sea un complemento de la multicanalidad y una fuente de ventajas competitivas. De igual forma, en otro estudio realizado por la publicación de Economist, ha contado con la participación, por cierto, de más de 560 líderes empresariales de todo el mundo, se concluyó que errar en el proceso de adaptación a la economía digital supone incurrir en riesgos y además una pérdida de oportunidades totalmente inasumibles. Por eso, en este acto hoy, en esta noche de reconocimiento al mundo empresarial y al mundo de la innovación y de la competitividad digital, todos ustedes son ejemplo de personas y de empresas que están totalmente comprometidas con la transformación digital. En la teoría, pero también en la práctica, como hemos podido ver en el jurado de los premios, con los proyectos que han presentado. Empresas y personas que no quieren incurrir en riesgos, como decía antes, y no quieren perder ni dejar escapar ninguna oportunidad. Y por ello, no quiero dejar de felicitarles a todos ellos, no solo por la calidad de sus propuestas, sino también, sobre todo, por el enfoque innovador y transformador que hacen. Y que además son un ejemplo, yo creo que para todos nosotros, y debemos de tomar todos muy buena nota de ello. En Bankia tenemos un extraordinario equipo de profesionales. Aquí esta noche tenemos unos cuantos que saludo muy afectuosamente. Muchos de ellos, trabajando evidentemente en Castilla y León, más de 600 personas. Y tenemos 120 oficinas de particulares. Tres centros de empresa, una oficina de banca privada, y centros también de Conecta con tu experto, que lo que hacen es hacer el servicio de gestión remota de asesor personal a sus clientes. Y además tenemos cinco fibuses que durante todo el territorio castellano-leonés llevan Bankia a cada esquina de sus provincias. Todos nosotros trabajamos para dar el mejor servicio en Castilla y León, con una banca adaptada a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades de una sociedad muy dinámica, y en definitiva una banca que está adaptándose a la gran velocidad que le requiere la transformación tecnológica que estamos viviendo. Ustedes, empresarios y emprendedores, seguramente tengan en sus planes de negocio que hacer en ventas, ¿verdad?, y fortalecer sus cuentas de resultados. Nosotros en Bankia estamos aquí para acompañarles. En 2018 en Bankia hemos financiado más de 3.250 proyectos de empresas, de pymes y de autónomos en este territorio, en Castilla y León, por importe de más de 450 millones de euros. En innovación, quiero señalar varios hitos que hemos realizado y quiero destacar que somos la primera entidad que pone al servicio de sus clientes todas las plataformas de pago existentes ahora mismo en el mercado. No uses dinero, que se llama la campaña que estamos desarrollando, pretende fomentar, generalizar y concienciar a la sociedad en el uso del dinero virtual, del dinero de plástico, del dinero no físico. También en 2016 fuimos la primera entidad financiera que apostó por crear una aceleradora fintech de innovadores. Bankia Fintech by Insomnia, que se llama así, permitió la co-creación entre Bankia y diversas startups para impulsar nuevos proyectos relacionados con la transformación digital del propio banco y de la economía en general. En dos años y medio hemos recibido más de 300 candidaturas a participar en estas ediciones y se han seleccionado 47. Pero el mejor dato de todos yo creo que es que el 60% de esas startups están trabajando hoy con nosotros y hemos logrado firmar un acuerdo de colaboración para que desarrollen sus proyectos dentro del entidad. Con estos datos, pues estamos trabajando en un amplio espectro de soluciones en materias como el blockchain, como el big data, como la ciberseguridad, como los modelos predictivos o las herramientas financieras. Igualmente, y ya por último, quiero destacar también que con la finalidad y el compromiso de ayudar a todas las empresas, a todos los empresarios en los retos que van surgiendo día a día, presentamos también ya desde hace unos años Solución a Empresas, que es una especie de caja de herramientas donde con diversas aplicaciones todos los clientes y no clientes y de forma gratuita pueden acceder a datos y análisis de su posicionamiento digital o de la gestión de sus riesgos, entre otros. Por ejemplo, Banco Indices, que lo tenemos ahí en el cartel, quiero desglosarlo un poco más. El objetivo de la misma es reflejar las fortalezas y debilidades de una página web a partir de la evaluación del comportamiento en nueve variables online y ayudar un poco a que la toma de decisiones de cualquier empresario pueda ir más en línea con su estrategia comercial con un análisis, insisto, gratuito y para todo el mundo. Ya más de 7.000 empresas han obtenido este informe y pueden acceder cuando quieran a la página banquindicex.com. Les invitamos a ello. En definitiva, y para terminar en Banquia, queremos ser su referente financiero innovador en Castilla y León, queremos ser su entidad de referencia en Castilla y León y por eso les invitamos a conocernos si todavía no han tenido ocasión de ello. Para finalizar, agradecer de nuevo su presencia aquí, la organización de Castilla y León Económica y el trabajo y calidad de todos los candidatos a estos cuartos premios de Castilla y León Económica. Espero que disfruten mucho de la gala. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, José Ángel, por tus palabras. Bueno, y a continuación ha llegado el momento que todos estabais esperando. Vamos a hacer entrega de los cuartos premios Competitividad Digital. Mejor blog. Quiero viajar sola. Mejor blog. Quiero viajar sola. Fundado en octubre de 2018, el proyecto Quiero viajar sola se ha consolidado como un canal de referencia para todas aquellas mujeres que quieren viajar solas, contando con alrededor de 5.000 seguidores en Instagram. Esta plataforma fue creada por la segoviana Estela Gómez, quien después de trabajar en los departamentos de comunicación de varias empresas, en 2016 decide hacer un paréntesis en su carrera profesional, por lo que se compró una mochila, un billete solo de ida y se fue a recorrer Sudamérica durante seis meses. Con la experiencia acumulada en este itinerario, además de sus viajes por más de 40 países, lanzó esta plataforma para mostrar a otras mujeres que viajar sola te puede ayudar a crecer como persona, además de inspirar a otras mujeres a través de su web y ponencias, Estela Gómez ofrece talleres de liderazgo femenino basados en sus experiencias de viaje. Entrega el premio José Ángel Torres, director de zona de Valladolid, Burgos y Soria de Bankia, y lo recoge Estela Gómez, autora de Quiero viajar sola. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, gracias al jurado por este premio, al Mejor Blog y gracias a Castilla en Económica por organizar estos premios. Bueno, sin duda, hoy en día los blogs, las redes sociales, cualquier página web es un gran escaparate para comunicar nuestra marca, nuestro producto, nuestros servicios, para vendernos nosotros mismos. Así que creo que ponen de referencia todo el trabajo que hacemos desde los emprendedores digitales. Y también me gusta poner en valor la parte social de estos canales digitales, porque todo lo que publicamos al final es un mensaje que está llegando a cualquier parte del mundo y que puede tener un impacto positivo en cualquier persona. Y bueno, yo esto es algo que siempre he creído, ¿no?, del mundo digital, y me gusta ponerlo en práctica con Quiero viajar sola, al menos es lo que intento, no solo animar a otras mujeres a viajar solas, sino intentar poner mi granito de arena, ¿no?, para que la sociedad sea un poquito más igualitaria y más justa y, bueno, que las mujeres puedan salir solas a la calle sin miedos, ya sea para viajar o por nuestra ciudad. Así que, bueno, muchas gracias por este reconocimiento. Mejor Comunicación Marketing en Medios Sociales Textiles Montecid Mejor Comunicación Marketing en Medios Sociales Textiles Montecid Textiles Montecid es una empresa vallisoletana especializada en el diseño, fabricación y distribución de prendas de mujer y niña, que comercializa con cuatro marcas propias. La compañía utiliza su web y su presencia en las principales redes sociales para conseguir mayor notoriedad, aumentar su reputación entre los clientes, convertir a la clientela en prescriptores, ofrecer una experiencia de usuario muy positiva y mantener un canal de comunicación fluido. En sus perfiles en las redes sociales, Textiles Montecid informa sobre sus prendas, looks, ofertas, promociones, concursos o fotos enviadas por sus clientes. Además, en sus tiendas online ofrece un completo servicio al cliente y entrega los pedidos realizados desde móvil, tablet u ordenador en un plazo de 24 horas sin costes de envío, posibilita los cambios de talla gratuitos y ofrece 15 días para poder devolver la prenda. Entrega el premio Agustín Lorezo, presidente de Etical, y lo recoge José Julio Martín Pérez, gerente y CEO de Textiles Montecid, y Marcos Pérez, e-commerce and digital manager de Textiles Montecid. Muchas gracias a la organización de este premio. Bueno, estamos muy contentos de recibir este premio, por supuesto. Este premio pertenece a todo el equipo de Textiles Montecid, desde el departamento de diseño, pasando por producción, patronaje, etc., hasta, por supuesto, la distribución, la exportación, y, sobre todo, al departamento de marketing, que gestiona la identidad digital de la empresa. Muchas gracias por la dedicación, por todas las ideas, las buenas ideas, por el esfuerzo, por la honradez, por la honestidad y por el trabajo. Muchas gracias a todos. Muchas felicidades. Mejor agencia en medios sociales. Madison. Mejor agencia en medios sociales. Madison. Madison lanzó una campaña de marketing y comunicación en redes sociales de su International Paddle Experience, en el que fusiona deporte y turismo, con la que consiguió llegar a más de 30 clubs de 20 países con 14 idiomas distintos que participarán en la edición de 2019. Además de contar con una web específica de español e inglés sobre estos torneos, Madison diseñó una estrategia para las redes sociales en los dos idiomas donde ya superan los 6.000 seguidores. En 2019, el Circuito Internacional Amateur de Paddle de Madison estará presente en 20 países de cuatro continentes. Gracias a las redes sociales, Madison ha conseguido llevar el padel a países donde este deporte estaba poco desarrollado. Entrega el premio María Victoria Seco Fernández, directora general de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León, y lo recogen Luis García Conde, director de marketing de Madison, y Paula Manzano, product manager de Madison. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Castillo en Económica y a Bankia, y muchas gracias al generoso jurado, por supuesto. Y muchas gracias al equipo de Madison que durante estos siete años que viene desarrollándose este producto, este evento, en todos estos países, pues viene trabajando para sacar el mejor rendimiento y también gracias al objeto por el que estamos hoy aquí, que es la digitalización y la tecnología. Así que me gustaría destacar el reto que desde el punto de vista de comunicación venimos trabajando durante estos siete años, que es el de crear una comunidad internacional y multicultural con un nexo común, que en este caso es la pasión por un deporte, y en este caso el padel, que nos ha permitido, pues bueno, partiendo de cero, desarrollar este producto en 20 países, en cuatro continentes, en 33 ciudades en 2019, y con más de 5.000, 6.000 participantes que se dan cabida este año. Todo esto gracias a la digitalización, a la tecnología, y al emprendimiento también, y al equipo humano de nuestros compañeros de Madison que se han formado y que se han desarrollado profesionalmente en Castilla y León, en Valladolid, en Mariso. Muchas gracias a todos. Mejor Iniciativa Pública en Medios Sociales Asociación Iniciativas Empresariales Mejor Iniciativa Pública en Medios Sociales Asociación Iniciativas Empresariales La Asociación Iniciativas Empresariales se fundó en el año 2010 por un grupo de empresarios de primera generación con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor, ayudar a los emprendedores, generar networking y facilitar información especializada, entre otros fines. Con 32 socios de las provincias de Valladolid y Palencia, esta agrupación utiliza su web y sus perfiles en las redes sociales como principales canales de difusión de todas sus actividades. Cuenta con presencia en Facebook, Twitter y LinkedIn, donde difunde información y post de forma periódica con una mayor repercusión gracias al cambio de estrategia ejecutado en 2018. Además, su web ha sido remodelada completamente para ser un portal más dinámico y con mayor valor añadido para los socios y sus grupos de interés, como son otras asociaciones, emprendedores, instituciones y cualquier persona relacionada con el mundo empresarial. Entrega el premio Víctor García Blanco, director general del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León y lo recoge Fernando Cubero, presidente de la Asociación de Iniciativas Empresariales y Patricia Hidalgo, socia y community manager. Bueno, muchas gracias. Gracias. No podemos estar más contentos. Para nosotros esta es la primera vez, la primera vez que recibimos un premio. Yo creo que ya nos tocaba. Hemos perseverado mucho en presentarnos estos premios. Para nosotros lo digital y las redes sociales son muy importantes, son importantísimas. Esto es una labor de equipo, la labor de equipo desde el primer y al último socio, por lo que quiero compartir con todos y cada uno de ellos este premio y en especial con Patricia, que me acompaña aquí, que es la que mueve todas las redes sociales y gran parte de esta arroba es suya. Desde la Asociación de Iniciativas Empresariales tratamos de fomentar el espíritu empresarial en la sociedad. En la manera en que hemos recibido este premio consideramos que vamos por el buen camino. Muchas gracias a Castilla y a Económica y muchas gracias al jurado y muchas gracias a todos. Aplausos. Enhorabuena. Mejor App, Colegio de Economistas de Valladolid. Mejor App, Colegio de Economistas de Valladolid. El Colegio de Economistas de Valladolid lanzó la aplicación ECOVA News con el objetivo de ofrecer de forma gratuita información económica, financiera y empresarial recopilada de fuentes de máxima calidad, medios de comunicación tanto regionales como nacionales e internacionales y expertos en la materia. Con el eslogan Toda la información que necesitas al alcance de la mano, esta app se caracteriza por ser intuitiva, ofrecer información en tiempo real, estar conectada para enviar información a sus contactos y tener un diseño multiplataforma. Pensada tanto para profesionales del sector como para ciudadanos interesados en la información económica, el éxito de esta aplicación se refleja en que se han registrado casi 7.500 descargas. Entrega el premio Alberto Cajigas, director de Castilla y Lón Económica, y lo recoge Juan Carlos del Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que, como decía el presidente de Iniciativas Empresariales, es una ilusión que nos toque alguna vez algún premio. Toca, evidentemente, porque siempre hay un trabajo muy importante detrás de todo proyecto. Y este proyecto tengo que agradecer sinceramente al jurado, en primer lugar, y después a Castilla y Lón Económica, la persona de Alberto Cajigas, que está ahí, y a la socia fundadora, Luis Alcalde. ¿Por qué? Mirad, un colegio profesional muchas veces se mira desde el punto de vista de sus asociados, pero el colegio profesional tiene que trasladar las murallas y las paredes que tiene la propia institución. Y tiene que ir a la sociedad. El economista, el médico, el arquitecto, el ingeniero, desarrolla su actividad, pero la desarrolla para una sociedad. Y uno de los cometidos que tenemos en el Colegio de Economistas es hacer entender la economía, que es muy importante, porque el ciudadano de a pie tiene de alguna forma que saber, en algún momento, cómo se están moviendo los tsunamis económicos a nivel nacional, Castilla y León, y a nivel internacional. Y muchas veces las noticias que vamos recibiendo las oímos, pero no las escuchamos. Y necesitamos de alguna forma entenderlas. Entonces, esta app se creó para el ciudadano, para el público de pie, para el señor José y la señora María, para entender en algún momento lo que está pasando por ahí, que hay muchas noticias, que hemos seleccionado unas cuantas, que tienes un resumen de cada una de ellas, no te hace falta leerla entera, y que lo más importante de todo, que tengas opinión y juicio crítico, porque al final es la base de un buen voto, un voto útil en unas elecciones, o una buena predisposición a la hora de entender o no entender las actuaciones que nuestros gestores y nuestros gobernantes nos están haciendo en el día a día. Esto es ECOBA News, esto es la idea que se ha puesto en mano de la sociedad en general y del ciudadano en particular. Muchísimas gracias a todos. Enhorabuena, Juan Carlos. Empresa mejor valorada por índices. FarmaciaGT.com El índice de competitividad digital de FarmaciaGT.com es de 8,2 puntos sobre 10, según la herramienta Índicex desarrollada por Bankia, que analiza este ámbito a partir de la evaluación del comportamiento de cada organización en Internet. FarmaciaGT.com es una tienda online de productos de farmacia y parafarmacia con sede en Valencia, que cuenta con 60.000 clientes en el mercado nacional y que a finales de 2018 puso en marcha una tienda online para el mercado europeo, donde ya cuenta con más de 1.000 clientes en países como Alemania, Francia, Italia, Suecia, Portugal o Reino Unido, entre otros. Según Índicex, la empresa destaca en los apartados de marketing digital, donde obtiene la máxima calificación de 10 puntos, e-commerce, experiencia de usuario, contenidos y analítica web. Entrega el previo Luis Ángel Sánchez Rey, director centro de empresas de Valladolid de Bankia, y lo recoge José Ignacio Velasco, director general de FarmaciaGT. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la revista, muchas gracias a Bankia. Para vosotros ha sido toda una sorpresa. Después de cuatro años en el entorno digital, esto es un reconocimiento que no nos lo esperábamos, y es como una ayuda muy grande a los momentos de desfallecimiento en un entorno digital, en el que yo siempre digo que la competencia es tan grande como el nivel de oportunidades. Así que es todo un acicate para poder seguir avanzando y poder seguir expansionando. También quiero dar las gracias porque esto es una labor de un equipo, un equipo que trabajamos todos juntos y estamos todos muy comprometidos. Así que gracias a todos ellos. Muchas gracias a todos. Mejor empresa en medios sociales, Bodegas Familiares Matarromera. Mejor empresa en medios sociales, Bodegas Familiares Matarromera. Bodegas Familiares Matarromera es un grupo especializado en la elaboración y comercialización de vinos, aceite de oliva, cosméticos, aguardientes y vinos sin alcohol, además de prestar servicios de enoturismo, restauración y hotel. La compañía está presente en seis denominaciones de origen, como son Rivera del Duero, Rioja, Rueda, Ribeiro, Cigales y Toro, para las que desarrolla estrategias diferenciadas en las redes sociales según su mercado objetivo y segmento de consumidores. En la actualidad, Bodegas Familiares Matarromera, cuyo número de seguidores en todas sus plataformas supera los 228.000, cuenta con 18 webs distintas y solo su portal matarromera.es registra más de 18.000 visitas mensuales. Además, periódicamente la empresa envía su newsletter con noticias tanto en español como en inglés a más de 10.000 personas. Dado su carácter internacional, al exportar sus productos a más de 70 países, donde genera el 35% de su facturación, la compañía emplea a los medios digitales como factor clave para poder comunicar sus mensajes en un mercado globalizado. Entrega el premio Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería y consejera portavoz de la Junta de Castilla y León y lo recoge Roberto Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Matarromera y parte de su equipo, me han dicho, ¿no, Roberto? Gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, consejera, autoridades, amigos de Castilla y León Económica, patrocinadores. Es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros, muchos de ellos amigos, los que no lo sois vais a serlo, porque somos así de entusiastas y así de enérgicos y nos encanta compartir lo que hacemos con todos. Por eso utilizamos las redes sociales, por eso utilizamos los activos digitales, consideramos que es una bendita bendición para un negocio como el nuestro, para un territorio como el nuestro en el que tenemos tanto que demostrar, tanto que presumir y tanto que contar, pues yo creo que es algo estupendo, algo que es maravilloso. Hoy me acompañan María, Rebeca, Javi, Edu, ahí está Víctor, Juan y otra gente que no ha podido venir con nosotros, pero que forman parte de ese entusiasta grupo de comunicación que trabaja día a día, por acercar, como habéis visto, a más de 200.000 personas que nos siguen en redes sociales, a muchos millones de personas en más de 70 países a los que tenemos el placer de poder comunicar. El poder comunicar lo que hacemos, algo tan experiencial como es el vino, como es el aceite, como es la cosmética, que son productos que tienen que probarse, que disfrutarse, que catarse, no es nada fácil. Para ello hemos intentado evocar, hemos intentado conmover, hemos intentado que esa experiencia salpique incluso. Hemos hecho páginas distintas en las que forme parte la interacción. Consideramos que en la comunicación digital no es unidireccional, sino que es bidireccional y que tiene que ser compartido con todos nuestros grupos de interés. Para ello incluso hemos realizado páginas adaptativas en las que hay hasta lenguaje de signos, subtítulos y que están además interpretadas en distintos idiomas. La idea es que el mundo del vino, el maravilloso mundo del vino de la agroalimentación sea abierto para todo el mundo y el mundo digital contribuye a eso. Así que esperemos que si no estáis siguiéndonos, nos sigáis, que compartáis, que nos comentéis lo que os gusta, lo que no os gusta, porque seguro que crecemos con vosotros muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Enhorabuena. Milagros Marcos clausurará este acto. Por favor, Milagros Marcos. Muy buenas tardes, noches ya a todos. La verdad es que es un placer clausurar este acto y ver el ánimo, la ilusión que hay en la comunidad autónoma y sobre todo los buenos proyectos, los que hoy han sido premiados y también aquellos que seguramente se lo han puesto difícil al jurado para poder determinar el que hoy hayan sido estos los garlardonados. Enhorabuena nuevamente y una vez más a Castilla y León Económica por esta iniciativa, por impulsar el sector económico empresarial en Castilla y León y además en un área en la que hemos hecho mucho, lo hemos visto con las representaciones, con los premios precisamente y las iniciativas de los premiados, pero tenemos aún mucho camino por recorrer para realmente alcanzar esa competitividad que nos permite el mundo digital seguir trabajando para que cada vez sean más las empresas que se digitalizan, cada vez sean más las empresas que están en esa economía o en esa actividad ya 4.0. No sé si tenemos que seguir hablando de las nuevas tecnologías, quizá ya no son tan nuevas, pero sí es cierto que tenemos que ser capaces de automatizar muchos procesos, muchos procedimientos que hoy todavía no están automatizados, tanto desde el punto de vista de la producción como desde el punto de vista de la organización de la empresa como desde el punto de vista de la comunicación. Hoy hemos visto en los premiados todo el abanico desde los viajes, me ha encantado ver una web para que viajen las mujeres solas, solas, acompañado como queramos, pero decidimos nosotras. Y hoy que estamos en víspera del Día de la Mujer y se está politizando tanto que parece que nunca ha habido igualdad de la mujer y tenemos que empezar a apoyarnos en ideologías diferentes para defendernos, pues quiero poner en valor precisamente eso, que nosotras decidimos y viajamos como queramos. Y además una web premiada hoy en la que se puede también viajar sola. Si queremos, ¿por qué no? Está claro que hay iniciativas importantes vinculadas, como digo, al ámbito de la comunicación, al ámbito tanto textil como farmacéutico. Y me ha sorprendido además una empresa en Palencia, yo soy palentina, premiada, que está llegando con productos farmacéuticos a lo largo y ancho del mundo. Parece que determinados productos estamos más acostumbrados quizá a comprar el textil, o por lo menos yo, que tengo dos hijas adolescentes y están permanentemente comprando a través de Internet. Comunicar e informarnos también a través de las redes sociales y garantizar que sabemos que la información que estamos visualizando es veraz. Eso es complicado, cuanta más información hay, más selección tienes que hacer de los contenidos que se visualizan. Pero es cierto que hay iniciativas como la del Colegio de Economistas que están seleccionando noticias complicadas que quizá no sean fáciles de interpretar y que de este modo pues tenemos esa capacidad o ese trabajo hecho por adelantado. Iniciativas vinculadas al deporte, iniciativas, bueno, creo que hemos visto entre los premiados de todo tipo y además apoyadas por una entidad financiera y creo que eso es importante. Las entidades financieras tienen que apoyar el sector empresarial, la administración impulsa, puede poner facilidades en algún modo a través de préstamos, a través de apoyo financiero, a través de esa agenda digital en la que estamos trabajando desde la Junta de Castilla y León para mecanizar, para digitalizar y sobre todo para hacer competitivas las empresas gracias a la digitalización, empresas del sector, incluso del patrimonio, del arte, algo que parece quizá más complejo, pero que es una de las señas de identidad de nuestra comunidad autónoma, el turismo y la agroalimentación, la última precisamente premiada, el sector del vino, yo antes se lo comentaba a los medios de comunicación, estamos hablando de que si del vino de calidad y de eso sabemos en Castilla y León, una de cada cuatro botellas de vino de calidad que se vende en España es vino de calidad de Castilla y León, si hablamos del vino que se vende por internet, estamos hablando de un 36% no de un 25%, es decir, 10 puntos más es la venta de vino de calidad de Castilla y León por internet que en el mercado tradicional, por lo tanto, hay que apostar por esa comercialización online. Tenemos muchos retos por delante, comentaba al principio, y quizá el más importante de todos es poder digitalizar todas nuestras empresas y para eso necesitamos internet. Muchas de nuestro tejido empresarial, todas prácticamente empresas pequeñitas, la mayoría, empresas pymes y micropymes, están en el medio rural. Necesitamos que haya internet en el medio rural, necesitamos esa banda ancha para que todas las empresas puedan decidir digitalizarse, puedan tener la oportunidad de avanzar en la competitividad gracias a la digitalización. Es cierto que incluso el sector primario tiene opciones de digitalizarse y parece complicado, pues hay un informe, el informe McKinsey, en el que se establece que con la tecnología actual, sin más inversión, el 45% de la actividad del sector primario se podría automatizar y digitalizar. Por lo tanto, tenemos que avanzar para ser más competitivos y en ello nos va en buena parte el futuro de la comunidad autónoma, nos va el futuro del medio rural, nos va la actividad económica y la pervivencia de nuestros pueblos porque a ello irá vinculado sin ninguna duda el empleo y el tejido empresarial de Castilla y León. Por eso creo que estos premios son especialmente importantes el que se sigan celebrando y también se reconozcan iniciativas más vinculadas del premio al sector administrativo en el que recuerdo que creo que fue en la primera edición que la Junta de Castilla y León recibió también un premio y es importante vinculado no solo a lo que es la comercialización sino también a la comunicación cada vez vemos más como nos informamos a través de los medios digitales pero también desde la administración desde las administraciones públicas informamos no solo comunicamos yo soy la portavoz del gobierno sino informamos a través del gobierno abierto a través del portal de transparencia para que la actividad de la administración la actividad de entidades asociativas como la que también ha recibido el premio pueda llegar a todos los ciudadanos seguramente nos queda mucho por hacer sin duda si lo hacemos juntos lo conseguiremos con mayor facilidad y desde luego cuento con todos ustedes para seguir avanzando no solo por la digitalización y la competitividad sino y fundamentalmente por el futuro de nuestra tierra de Castilla y León muchas gracias y buenas noches muchas gracias consejera por tus palabras no quiero terminar este acto sin volver a agradecer el patrocinio de Bankia sin cuyo apoyo no hubieran podido celebrarse estos premios y están todos ustedes todos vosotros invitados a un cóctel que se servirá en el hall de la fila de Bayoriz buenas noches muchas gracias 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 gracias